Estoy aquí jugando al Far Cry 3 Estoy aquí como una loca corriendo Sin sentido Cuidado que te va a pegar Cuidado, cuidado Que voy a ponerme la mía de detrás Este Ay, bebé, viene un coche He dicho una rueda Ahora sí Ahora sí funciona Fíjate, carro por caída Dios, ahí hay un campamento Fíjate, a ver si podemos aterrizar A ver, vete bajando ya Que nos van a ver, que nos van a ver Por los pelos Miren lo cerquita que lo teníamos Macho, peña hay aquí, ¿no? Vale, voy a empezar aquí La fiesta de disparo A ver No se han podido dar cuenta porque Estoy arriba, o sea que Cuidado, a ver si se puede subir por aquí No Agarra, vale Mira Mira Sí, claro, está uno ahí detrás Mira aquí anda, salve a la cabecillita Salve a la cabecillita Ay, ¿dónde va? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Qué paseo? ¿Dónde te escondas? En el contenedor En la cabeza Mira, aquí hay otro Ay, jodido, eh Que te había escondido ahí ¿Qué más? Es que es que ahora se pueden dar cuenta Ya quedan pocos Espérate, a ver A ver si lo traes a montañita Esta, a ver Sube, sube, sube Vale, vale A ver, ¿aquí? ¡Wow! Aquí sí se ve bien ¿Qué hacemos? ¿Este o qué? A ver Fárate quieto Por inflama Este, este, este Ahora que pruebo el inflama Toma ya Toma ya Joder, macho Ya Ahora, 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 ahora No me falles ahora Venga ¿Qué te quedas ahí? Que te voy a matar ¡Uh! ¡Sí, señor! Conquistado Con un francotirador ¡No!